Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí, Clara, en un día más, gracias por su compañía. Les debo un montón de videos, pero este creo que más que ninguno, que es este video donde acostumbro saludarles. Antes de iniciar este video, quiero decirles que el transcurso de estos meses han sido un tanto complicados. Como bien se dice, Dios da batallas a sus mejores guerreros. A mí me ha tocado librar una batalla estos meses, tratando siempre de que el miedo no domine mi vida, pues trato de seguir adelante con todas las fuerzas del mundo, ante las circunstancias, porque pues tenemos que hacerlo, nos toca. Cuando usted cree que ya usted peleó todas las batallas mayores en su vida, pues inicia una nueva y hay que seguir adelante, ciertamente. A veces estas cosas pues nos impiden tal vez hacer cosas que nosotros quisiéramos organizar de una manera específica, pero llega a la vida y te dice, estás en este momento pues totalmente dedicada a una sola cosa, que es lo que te estoy presentando como prueba esta vez. Y en eso estamos. Pero no quería seguir sin antes dar las gracias a un montón de personas maravillosas que tengo por aquí por el canal, que son suscriptores y compañeros youtubers que están siempre presentes y que yo agradezco con el corazón que se tomen un minutito para preguntarme cómo andan las cosas, cómo anda la salud de mi esposo. Ha sido una lucha un poquito más complicada de lo que esperábamos al inicio de todo esto, pero estamos de pie porque somos generales de la vida. Entonces voy rápidamente a decirles que por aquí tengo un montón de suscriptores que son gente que yo no sé ni cómo decirlo. A mí se me hincha el corazón cada vez que tengo que repetir esto, porque a veces la gente cree que uno habla por hablar, que no es algo que uno lo siente de corazón. Y yo sí debo decir que yo me siento privilegiada por gente que ha llegado a mi vida por este medio de YouTube. Entre esas personas hay varias personas que voy a mencionar un poquito más adelante, pero primero voy a comenzar con algunos compañeros youtubers que han estado bien presentes en mi vida en estos tiempos y han estado dejándome mensajes. Debo iniciar mencionando a Ovejina y Bon. Ovejina y Bon son canales de YouTube, compañeros youtubers. Ovejina y Bon siempre está bien pendiente. Yo también estoy pendiente de ella. A veces no tengo el tiempo para comunicarme con tanta frecuencia, pero siempre estamos pendientes la una a la otra. Muchísimas gracias, Ovejina. Debo mencionar el canal de Lucila Cayú. Lucila Cayú es maravillosa. Debo decir esto porque Matilda y Lucila Cayú son dos personajes maravillosos de aquí, de un canal de YouTube que se llama Lucila Cayú. Me hablan por Instagram, me dejan su teléfono. Hemos tenido comunicación antes en circunstancias donde los seres humanos necesitamos como estar más unidos. Son gente que yo le he ganado un cariño enorme y estoy sumamente agradecida por estar pendiente de mí. Y debo mencionar también a Angel Mix, que es también canal, una compañera youtuber que está en Colombia en este momento. Y que es una persona muy solidaria y cariñosa y que yo le agradezco bastante que se asome a dejarme mensajes. También debo mencionar al canal de Vivi Vlogs. Vivi, mi querida Vivi, un abrazote grande. Muchas gracias por estar pendiente. Debo mencionar también a Yuyis, que es una compañera youtuber. Le voy a dejar por aquí a lo que se me olvide el nombre del canal. Yuyis tiene canal, se lo voy a dejar escrito por aquí. No recuerdo ahora exactamente el nombre del canal. Discúlpame, Yuyis, pero tú sabes cómo anda la cosa. Y ando sumamente con la mente distraída en otras cosas. Pero el cariño, sabes que es mutuo. Muchas gracias por comunicarte. Hay otras compañeras youtubers que también se han asomado a dejarme mensaje en el canal. Que les agradezco grandemente por estar aquí. Las dejo por aquí. Les voy a dejar todos los canales por aquí para que cuando puedan, pues, les den una visitadita. Les va a gustar. Son gente especial. En este canal, las personas que se acercan es porque realmente son gente que tienen unos intereses espirituales que pesan más que los materiales. Y eso me llena de satisfacción. Muchísimas gracias a todos por estar, por hablar conmigo. Debo mencionar a mi querida Gordita Fashion, que tiene canal. No está muy activo su canal, pero ella también tiene en Facebook. Ella hace ventas en Facebook. Visítela, por favor. Es una hermana a distancia. Muchísimas gracias, mi querida Gordita Fashion, que ya tiene canal. Y está como Gordita Fashion también. Creo que ahora le cambié el nombre. Pero lo dejo por aquí. No voy a dejar pasar a nadie. Tanta gente maravillosa. Que la verdad, a veces uno, pues, no sabe ni qué decir. Debo mencionar a suscriptoras y amigas como Jordania. Jordania, gracias, que le mandó un regalito a José, que lo hizo tan feliz hace unos días. Tal vez en el momento que él más necesitaba como un detalle que mostrara ese sentimiento tan lindo que es el amor. Pues nuestra querida Jordania le envió un paquetito que José se ha disfrutado muchísimo. Gracias, Jordania. Tú sabes que eres también hermana. Y mi hermana, mi hermana Blanca. Mi hermana bella, querida, Lily Bear, que también está suscrita a este canal. Es la persona que hizo el video del hidropónico. No sé si lo recuerdan. Y ella es maravillosa y siempre está ahí pendiente de mí todo el tiempo. Estamos a cierta distancia. Ella vive en la montaña, yo vivo en la costa. Y se nos hace difícil poder estar juntas físicamente, pero siempre está ahí dándome fuerzas. Entonces quería saludarlas y saludar a toda la gente maravillosa que pasa por aquí. Daisy Santana, que me escribe por aquí, que espera que mi esposo esté mejor. Pues estamos en la batalla. Somos dos generales de la vida y estamos luchando por salir adelante. Corazón, un abrazo. Un abrazo a SamuraiRaguitaBajoK1. Tiene canal, se llama SamuraiRaguitaBajoK1. Un canal precioso. Yo lo he mencionado en otros videos. Me dice saludos. Clara, gracias por la información. Espero que tu esposo esté bien. Andamos en la batalla, mi corazón. Andamos en la batalla. Somos, somos guerreros. También me saluda por aquí. Ah, estoy viendo aquí una suscriptora que me habló sobre un video que yo hice que se llama Sorda, Ciega y Muda. Y me habla sobre las tres caravelas en Puerto Vallarta. Dice que le llaman a los monitos de la sabiduría. Etelvina Soto, un abrazo. Un abrazo a mi querida Wanda Rodríguez Vélez. Estos suscriptores son una maravilla. Otro saludo para mi querida Asume y hasta la madre patria. Un abrazo, Asume. Yo espero que tú estés bien, corazón. Un abrazo grande. Mi compatriota y queridísima suscriptora, Ángela Santos. Un abrazo muy grande, Ángela. Gracias por siempre venir. Antes de seguir, quiero mencionar a Mercedes Caraballo, que es una persona que, yo no sé, como que le gané una conexión muy grande aquí. Es una suscriptora que tiene mucho tiempo aquí conmigo y que le gané como un cariño así muy especial. Un abrazo muy grande, mi querida Mercedes Caraballo. Adriana Mastrangelo, hasta Argentina. Adriana Mastrangelo es otra persona muy especial, que tiene una sensibilidad muy grande, un abrazo muy grande. Adriana, saludando a Lidia Fragoso. Un abrazo, Lidia, que me dice bendecida tarde, Clarita. Espero que te encuentres bien, al igual que tu esposo, pues estamos en la batalla, mi amor. Estamos en la batalla, siempre orando mucho y pidiendo a Dios, pues, seguir adelante con toda la fortaleza del mundo. Yo llegué a hacer este video el día de hoy porque, pues, sentía la necesidad de comunicarme con ustedes y por lo tan agradecida que estoy de todos los que aquí llegan a saludar y demás. Y, pues, lo que quiero es ser tan solidaria como lo son ustedes conmigo, ¿ok? Voy a entrar de momentito a ver otros mensajes. Hoy le quiero rápido, no sé cuánto tiempo llevo, no quiero hacer un video muy largo. Pues, quiero, aparte de saludarles, a ver si consigo los otros comentarios, ando medio perdida, como tenía un buen rato que no entraba por aquí. Y, eh, quería decirles que estuve el día de hoy revisando las mochilas. Yo sigo insistiendo en lo de las mochilas, señores. Yo soy un vivo ejemplo de cuánto estas cosas ayudan a uno. Y en revisión en mis mochilas, me tropecé con este. Yo guardo las cosas en las mochilas, en estas Z-Blocks. Lo que requiere de más protección, pues, lo protejo mejor. Y me encontré con esta bolsita, que es mi bolsita, que tiene que ver con, con lo que tiene que ver con hacer fuego, ¿verdad? En las necesidades. Me encontré con estos fósforos. ¿Ven? Estos fósforos. Es como que se rompió a por acá. Pero, bueno, estos fósforos, que son fósforos, a prueba de agua, que los venden en Walmart. Usted los puede conseguir. Allí venden paquetitos. Usted consigue los paquetitos en el área de camping o área de acampar de Walmart. La persona que vive en Estados Unidos. Y lo encontré, y creo que alguien una vez me preguntó sobre el tema de hacer fuego, qué cositas yo tengo. Entonces, por ejemplo, tengo esto. ¿Ven? No sé si vieron la chispa. La chispa que usted puede lograr con esto. Esto es para hacer fuego si usted se ve en una situación en el monte o si tiene la necesidad de hacer fuego y no tiene con qué. Esto también lo consigue en el área de acampar de Walmart. Estuve hoy arreglando la mochila porque, señores, las cosas llegan cuando usted menos las espera y vivimos en un mundo que está en constante cambio. Y últimamente las cosas como que la naturaleza está revuelta, diría yo. Aquí hemos tenido una cantidad de lluvia increíble y nos están faltando muchos días más de lluvia porque se juntó un sistema, por eso yo lo escribí en la comunidad, un sistema que era una vaguada que está apenas pasando, no ha acabado, no ha pasado aún. Esa vaguada viene desde acá y por el este una onda tropical. Entonces, esos dos sistemas se han juntado y eso ha traído mucha lluvia. De hecho, el sistema que viene por el este está apenas comenzando a llegar a la zona y todo eso ha provocado muchísimas lluvias. Ya había problemas, señores, con muchísimas viviendas que cuando Fiona, cuando pasó el huracán Fiona hace un tiempito atrás, tuvieron inconvenientes. Entonces, hay que estar siempre alertas, hay que estar siempre preparados. Usted nunca sabe cuándo puede llegar la emergencia. Yo llegué aquí a hacerles este video el día de hoy, vuelvo y les repito, porque sentía una necesidad increíble de comunicarme con ustedes y dejarles saber que yo sigo pendiente al canal, que las cosas han sido un poco complicadas en el aspecto de que el factor tiempo a mí me ha dado muy duro últimamente porque tengo que hacer todo lo que puedo para sacar adelante a mi esposo y sacar adelante la casa y hasta en cierto aspecto algunos factores que tienen que ver con lo que fue mi trabajo hasta hace cierto tiempo. Ustedes saben que yo decidí prácticamente a medias retirarme de trabajar y ocurre que siempre hay algo que hacer todavía relacionado a lo que fue por mucho tiempo nuestro negocio. Entonces, todavía hay cositas que surgen por ahí y que requieren también de tiempo. Y lo que estoy tratando de hacer es venir aquí con todo el corazón a ponerme al día con ustedes. Se me cayó el internet, no sé qué está pasando. Si no puedo completar ahora todos los saludos, pues lo voy a hacer en un próximo video donde voy a pasar entonces a responder algunas preguntas. Y aquí debajo de este video, si alguien tiene preguntas, aproveche y déjenmelas aquí hasta que yo pueda entonces venir a traerles un próximo video contestando todas sus inquietudes porque sigo con el mismo interés. Les quiero decir que sigo respondiendo sus, perdón, debo decir, sigo viendo sus comentarios aunque en ocasiones se me hace difícil contestarlos por lo que les estoy explicando. Estamos esperando que la marea si vuelva a su cauce. No ha sido tan fácil. Los retos cuando llegan a veces vienen súper cargados y usted tiene que mantenerse de pie y siempre seguir batallando contra su peor enemigo que es el tener un miedo extremo que no lo deje moverse. Para decirles nada más, darles un ejemplo de cómo han dado las cosas, ayer yo dije déjame pesarme porque la ropa me está quedando grande y he perdido 20 libras. En este tiempo yo he perdido 20 libras y es por el trajín. O sea, eso les debe dar una idea a ustedes de cómo he estado con el trajín, con el tema de la salud de mi esposo y otras cosas que les expliqué hace un momentito. Así que voy a ir dejando este video porque el internet se me cayó. Últimamente yo no sé qué está pasando con todo esto, pero en Puerto Rico está pasando mucho, se está viendo la energía, el internet, los sistemas que han pasado y nos han dejado un montón de problemas, los cambios que se están dando en la isla a raíz del huracán María, que todavía estamos en proceso, señores, la isla no acaba de levantarse del todo, pero ahí vamos. Los voy dejando, déjenme sus comentarios o sus preguntas debajo de este video. Sé que hay una compañera que me va a dejar un comentario, un amor de compañera que me iba a dejar un comentario y entonces pues me dijo, cuando hagas el video, lo dejo debajo de este video. Deje sus preguntas que yo les prometo que voy a hacer como hice el día de hoy, un esfuerzo por venir hasta ustedes a saludarles, darle las gracias por ser solidarios conmigo y tener la paciencia de esperar a que yo les suba un video y siempre venir, pasar y comentar. Gracias a todos por su compañía. No me quiero ir antes sin hacer lo que hago siempre. Es una reflexión sobre la vida. Como les decía al inicio, cuando usted cree que ya usted libró todas las batallas, llega una nueva, demostrarle cuán complicado puede ser vivir en un planeta escuela. Pero también el hecho de que usted esté en un planeta escuela es porque usted es alumno, porque usted fue elegido como alumno para aprender cosas. Entonces van a llegar procesos fuertes, otros no tan fuertes, otros más fáciles de llevar. Pero mientras más fuerte sea el proceso, más grande será la enseñanza y eso es lo que yo pienso de cada reto que me presenta la vida. No les voy a mentir diciéndoles que yo soy la mujer más fuerte del mundo porque no lo soy, pero sí les voy a decir que cuando no puedo con los pies, puedo con las manos y si no, llego a la meta arrastrándome como siempre les digo. Y mi invitación es que cuando llegue a esos retos, no crea que la vida está vengándose de usted. Piense que la vida está intentando decirle algo, está intentando llevarlo por algún camino, por alguna razón. No se sienta nunca víctima de la vida ni de las circunstancias. A mí no me gusta victimizarme, no me gusta victimizarme, me gusta sentir que estoy pasando por una prueba. Me gusta decirle a la gente, estoy en un proceso de prueba y tengo los pies, si no tengo los pies, tengo las manos, si no tengo las manos, tengo los codos para arrastrarme. Porque estamos aquí, mientras estemos sobre la faz de la tierra es porque hay una invitación a aprender algo y porque tenemos una meta a la que debemos llegar. Entonces yo estoy aquí ahora en un proceso de prueba de las más difíciles tal vez. Uno piensa, ¿no? Tal vez esta es una de las más difíciles. Quién sabe cuál venga detrás de esta, pero siempre preparada para recibir la enseñanza que trae cada cosa. Yo lo invito a usted también a hacer lo mismo. Y cuando llegue a ese momento de desesperación, recuérdese que hay opciones. Yo le digo a mi esposo, si sientes dolor, inhala y exhala profundamente. Pero yo creo que es bien importante hacerse rodear de gente muy especial en la vida para uno poder seguir adelante. Si las gente especiales son tres o son dos o es una, no quiere decir que usted necesite un batallón de gente especial. Quiere decir que esas son las que le tocan estar a su alrededor cuando llega la prueba. A veces es mejor estar alrededor de tres personas o dos especiales que estar alrededor de un batallón de gente que tal vez no tiene los sentimientos o los deseos. Entonces, agradecida del Todopoderoso por las pruebas y decir que es difícil. A veces la gente, la fe se quiebra cuando llegan las pruebas así fuertes. En mi caso, yo me fortalezco en la fe. No le digo que todos los días son buenos porque si los días todos fueran tan buenos, tal vez yo tendría mis 20 libras encima porque han sido días de mucho traje. Sin embargo, en esta casa, mi hogar, gracias a Dios, es un hogar lleno de fe. Y siempre que parece que nos caemos, nos agarramos más fuerte y seguimos adelante. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Disculpen que no los haya mencionado a todos. Voy a tratar de dejar algunos por aquí. Pero sí les digo que estoy muy agradecida, agradecida grandemente de toda la gente que llega a preguntarme. Se me quedaron un grupo de gente porque se me fue el internet, pero lo voy a escribir por aquí. Y en el próximo video, pues, seguimos hablando, interactuando, que es lo que me gusta a mí de todo esto. Entonces, les voy invitando a que tenga su mochila 72 horas lista, siempre lista. Y siempre haga la revisión, revise sus alimentos, revise sus mochilas. Recuérdese que los productos subieron muchísimo y se espera otra alza. Entonces, tomándose en consideración, si usted puede, entonces, agregue unas cositas ahora antes de que llegue el alza de diciembre, que es lo que se proyecta, que de aquí a diciembre vamos a tener más alzas en los productos. Así que seguimos luego. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Y recuerde que hay dos factores importantes. Después de usted estar preparado siempre, que es importante, hay dos ingredientes que son determinantes. Yo creo que el primer ingrediente es llenarse de amor para poder lidiar con lo que venga. El amor es la clave de todo. Y después usted debe llenarse de mucha paz para poder lidiar con las cosas. No es fácil, pero usted la encuentra. En la paz encuentra respuestas. Y yo usualmente lo que hago es retirarme a un espacio donde pueda meditar. Y siempre llegan esas respuestas maravillosas. Y luego con gente tan linda que te habla, que te envía mensajes. Mi familia maravillosa y mi gente de aquí de YouTube, las que he conocido por aquí, que son gente lindísima, me sirven muchísimo. Sus mensajes son de un impulso increíble. Así que gracias a todos. Recuerde llenarse de esos dos ingredientes importantes para poder seguir el camino. Peace and love. Bye.